Hola gente ¿Sabéis los granos esos internos que te salen? Llevas una semana con dolor de nariz No ves el grano Pero cada vez que te das o te tocas o sientes un dolor extremo Bueno pues ya ha asomado el grano y lo acabo de reventar Esto no se debe hacer Vamos, mirad lo que ha apretado y toca hasta la puntica de la nariz Porque el grano estaba ahí Y es que está, está gordo gordo Yo que no soy de granos Bueno, en fin A lo que vamos Que hoy por fin me apetece Mogollonation Utilizar la paletita de Nabla La Dreamy Dreamy 2 De Andrea Mi 2 Y vamos a hacer un look He pensado que debería de hacer Más de un look Con esta paleta Porque es toda Es toda pa' mucho Os recuerdo cuáles son los colorcitos Y os recuerdo que En el vídeo en el que Swocheé toda la paleta Que os lo dejo Aquí creo Flipamos con los colores Y Este pelo no es mío Flipamos con los colores Flipamos con su pigmentación Y Hoy Ha llegado el día Entonces nada He pensado que no voy a poner Ninguna sombra en crema Pues para ver realmente Hasta donde llega La pigmentación Si que es verdad Que Que a mi Sin poner una Sombra en crema Las sombras Se me llegan A meter En el pliegue Del párpado Entonces No sé que hacer Voy a pensar Voy a sellar el primer Con La sombra Vainilla De la paleta Que se llama Pantheon Fantasma no Será Que además Era una sombra Que vimos Que Que tenía muy buena Pigmentación Vamos que no Deja de ser Una sombra Vainilla Hola Aquí estoy pensando ¿Estás grabando? Si Yo venía A seguir pintando Ya está Buenos días Cariño que va Muy sexy Ah si es verdad Mi amor Que me van a censurar El vídeo A ver Ya va el pintor Lo he contratado Yo para este verano El pintor Si si Bueno pues no sé Qué hacer No sé si Mira voy a poner Un poco Del Jumbo blanco De NYX Por todo El párpado Y así Hago una base Cremosa Es que yo Quiero que esto Que esto Me quede bien Entonces Pues Pues voy a lo seguro Kiwi ¿Vas a ayudar Al papi? ¿No? ¿Cómo que no? Yo juraría Que me ha contestado Que no ¿Eh? No 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 ¿Cómo que qué? ¿Que digo que qué buscas? Todo gato Sablan cariño Bueno ya teníamos los ojos Con una sombra cremosa Y así Vamos a conseguir Que las sombras en polvo Por muy buenas que sean O por muy malas que sean Se queden ahí a pegas Entonces Olvidaros de que vais a hacer yo Un maquillaje Sencillo Bueno sencillos 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 son Pero vamos Que Que va a salir potente seguro Vamos ya te lo digo yo Entonces No sé si Vale Si Voy a empezar a construir el ojo Es decir Voy a utilizar La sombra Dejabu 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 Que es esta Que es una sombrita de Transición Y voy a empezar a construir La cuenca Vamos a hacerlo bien Va Poquito a poco Depositamos Y vamos Integrando Vale Y así vamos Oscureciendo La parte De la cuenca Vale Este colorcito Se ha comportado Muy bien Y se ha integrado Muy bien En el párpado Está claro Que cuando ponemos Una sombra En crema Debajo Hay que tener Una chipilla Más de paciencia Para difuminar Vale Me apetece Un montón Utilizar La sombra Offline Digo yo Que se pronunciara Así Que es Esta que vimos Que era como Un Berenjena Súper oscuro De una textura Extraña Y la voy a ir Poniendo Para Oscurecer Todo lo que es La V Externa Es un color Precioso Yo supongo Que si queremos Si Podemos ir poniendo Poquito a poco Por si queremos Oscurecerlo Todavía más Vale Una vez Tenemos ya Este colorcito Puesto Que la verdad Es que queda Muy bonito Voy a poner A continuación Este Moradito A ver Que tal Que se llama Mirabilia Que será Como maravilla Digo yo A ver Como pinta Esto Buah Que color Más bonito Bueno Queda un color Precioso Tiene un montón De Destellos De distintos Colorines Queda muy bonito Pero yo creo Que Un momento A esto Le tenemos Que dar Un poquito Más De caña Y voy a aplicar Un poquitín De Del Glitter Glue De NYX Que es un pegamento De glitter Y lo vamos a poner Así por encima Para darle Más potencia A esto Y lo que vamos Es Lo que vamos a hacer Es aplicar La sombra REM Que es esta Vale Oye Que se me había Acabado la pila Siempre estoy igual Bueno La sombra REM Que es esta sombra Con brillo No sé Si aplicarla Con Con esto O directamente Con el dedo Olé Es una especie De 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 Topper O sea Que muy bien Aplicándola Así Poniéndole Un pegamento De glitter Y así Fomenta No Resalta El color Que hay abajo Y le da Ese brillo Extremo Que bonito Es que es un glitter Es que es un glitter Es una sombra Con un glitter Tan fino Que mirad ese brillo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué os parece? El brillo es Espectacular Que bonito Y yo creo que no lo tocaría más ¿Eh? No lo tocaría más Ha tenido Poquísima caída Voy a delinear Con La línea de agua Inferior Con el moradito El Loglastin De En el tono Este morado Que no sé si Tendrá algún número Algún número Tendrá Pero que es el morado Queda muy bonito Y vamos a utilizar El delineador De freyara Que utilizamos En su momento El morado Este Que vosotras Lo veíais Así como Un poco más azul Pues vamos a delinear Con él Que es muy bonito Bueno pues los ojos Han quedado Preciosos Las sombras Se han comportado Súper bien Ese brillo De esa sombra Es Muy bonito Y Y hay que hacer Otro look Hay que hacer Otro look Pues con colores Más tierra Y con colores Más dorados O con colores Más tal Porque esta paleta Yo creo Que se lo merece Vamos a aplicar Máscara de pestañas Y vamos con la piel Vale Voy a seguir Utilizando La Skin Realist De Nabla También Porque la verdad Es que funcionó Muy bien Y esta vez Si o si La voy a aplicar Con esponja Había pensado Si aplicarla Primero con pincel Para Como se dice Para controlar Un poco así La aplicación Vamos a hacerlo Total Lo vamos a seguir Utilizando Más veces Y así Controlamos Un poco Un poco La aplicación Y luego Ya le damos Unos toquecillos Con la esponja Vale Ahora la vamos a integrar Bien con la esponjita Por si acaso Nos ha quedado Algún rayote La base de maquillaje Queda Preciosa De verdad Que si os gusta Este Efecto Jugoso Este efecto Es que mirad El brillo Que tiene la base Es que mirad Como queda Es que queda Es que queda espectacular Muy bonita Esta base Muy buena compra Muy buena compra Pero eso sí Yo la tengo Que sellar Lo siento Pero yo la tengo Que sellar Bueno y ahora Voy a insistir Con el señor Corrector El corrector De lluvias Place Pero esta vez Vamos a controlar Un poco más La puesta Y lo que voy a hacer Es sacar el pupillón Y ponerlo En la paletita Y vamos Y ya os digo yo Que con eso Tengo más Que suficiente Voy a coger La esponja Pequeñita Y voy a ir Controlando La cantidad Y el donde Lo pongo Vamos Y aún Lo que ha salido En el pincelito Aún me parece Demasiado Es decir Que Que este corrector Cunde 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 Lo que no está escrito Y estos Correctores Así Mazacotes A no ser Que sea Para Para algún Concreto Claro Hay que Ponerlos Muy Muy Difuminaditos Y muy Controlado Así Sí Y aún Así Mirad Vale Pues entonces Ahora sí Es momento De sellar O no Es que No sé Si volver A poner El colorete En crema Es que me gustó Mucho De verdad De verdad Que me gustó Muchísimo Bueno El colorete En crema El color Fix Este También podía haber Puesto Otro colorete Distinto En crema Pero es que Este Ya os digo yo Que el color Que el color Este Aguantó Carros Y carretas Y Como encima Es del mismo Color Más o menos De las tonalidades De De las sombras Que he utilizado Esto se me va a quedar Ahí Esto se me va a quedar Ahí No se va a mover En todo el día Ya está Estoy por pedirme Un color fix Para hacer de contorno Qué bonito es Por favor Es que mirar Es que mirar eso Es que me encanta Es que ya digo Que el otro día Cuando me lo puse Yo seguía Apreciando Donde estaba el colorete Al cabo de las horas Esto se puede convertir En un vicio Aquí tengo ahí El rojo De haberme apretado La nariz Yo creo que Las cajas Las voy a tirar Ya Es que me molesta Vale Voy a sellarlo Todo Con los polvos De De Gotti Make De su colección De De Slay Que son unos polvos Muy finitos Y además No resecan Son unos polvos Como Como hidratantes Está viniendo Un negror Allá A la lejanía Me he puesto Un poquito Del pamplín De Gotti Makeup También Bueno Mirar Como ha quedado La piel Mirar Como se sigue Apreciando El color Fix Acordaros Que este era El color Romance Y en serio Que creo que Me voy a Me voy a comprar Uno Mate Que se asemeje Así un poco Al contorno Porque esto es Una maravilla Tengo que visear Yo Por si hubiera Uno también Color vainilla Para los párpados También estaría Muy bien Precioso Bueno Voy a Hacer Voy a poner El colorete De este ¿Cómo se llama? El bronceador Este es el De Note Cosmetics En el tono 20 Y sabéis Que no utilizamos La La brochita Esta de Sigma Que me compré Yo Para El iluminador Así que Pues lo voy a usar Este es El highlighter El iluminador De Corazona De la colección Que hicieron De Salt Matte Madre mía Bueno El iluminador Es precioso Y la brocha Pa' qué Aplica Muy bien El iluminador Y antes de que Venga mi marido Voy a hacer las cejas Lena Buenos días Hola ¿Qué pasa mi amor? No Y así Muy bien Ahora me voy pintando Voy pintando Le voy a dar un beso Te levantamos cosa cariño Uhhh Qué careto Venga asómate Que te vean Y acabas de llamar fea No Que va Eso nunca Careto de sueño Ay qué mona Buah Es un beso Una Sí pues Tengo el rímel intacto De ayer Oye Mare mía Habéis escuchado Tengo el rímel intacto Es que la niña Se acuesta con el rímel puesto Decirle algo Que luego le leo los comentarios No se enfoca pero bueno Ahí tiene que Va al cuadradico cariño Asómate Vale Mirad eh Intacto Buah Pero es que uno no se puede acostar Maquillada Ya Decírselo Bellezón No te muevas No Pero para qué me lo has movido Uy 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 Ay qué grajita graciosa Qué tan graciosa Ya está ¿no? Ya está cariño Bueno hasta luego Pasa mi amor Es que justo Has dicho He estado durmiendo Sí Y estaba haciendo triste Bueno que has pillado Bueno ya me he hecho las cejas Ya está el maquillaje Oye que me gusta mucho Escuchadme una cosa Si queréis Un Un Conversar aquí Ya hemos acabado Ya hemos acabado Te ponen ahí a charrar A charrar Sabéis que pasa Que esto no está cerrado Esto no es una habitación cerrada Esto es diáfano Y está toda la escalera Justo aquí O sea Un paso Y me caigo por las escaleras Entonces claro Cuando hablan ahí Por las habitaciones Y eso Pues se escucha En fin A lo que iba Que esta base de maquillaje Me encanta Es ese luminoso Pero controlado Con los polvos Y lo que me ha pirrado Pero pirrado totalmente Es el Color Fix Romance Coco te está quitando El papel de empapelar Muy bien 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 Es bien Coco Es bien Me ha encantado De verdad Porque Es que no me he puesto Colorete Es que me he puesto Este colorete Lo he sellado encima Con polvos Y sigue estando ahí El colorete Es una pasada Estoy flipando La paleta La paleta Espectacular Espectacular La paleta espectacular Y realmente Vale Yo había dicho al principio Del vídeo Que el maquillaje No iba a ser Llevadero Ponible Nude Tranquilón Que iba a ser potente Pero aún así Es que no me parece Potente De decir Esto no me lo puedo poner Todos los días El brillo De esa sombra Es espectacular También O sea Esa sombra La rem Me parece Espectacular Ese brillo Luego El brillo De esta De la Mirabila Mirabilia Muy bonito El oscuro Se ha comportado Muy bien El color Dejabú Se ha comportado Muy bien El color Panteón Que es el beige Súper bien Y tengo ganas De probar Los dorados Y los rojizos Y ojo Os oye Escuchadme una cosa Que yo Que yo voy probando Y enseñando Que estéis cansadas De verme Pues no me veáis Pero que si no Oye Pues pasamos un rato Tengo el bigote Y ha sudado Voy a ponerme El fijador Este De De Deli Plus Ay Como si no hubiera Mañana Pero es que cuando Haces esto Con el abanico Y además Es un Fijador De maquillaje Que O sea Un fijador Si no Esto lo llaman Fijador Si Un make up Fisher Que seca enseguida Entonces claro Yo le pongo Tres kilos Y así Y está súper Fresquito Es que me pongo A sudar En plan Cerdo Bueno voy a poner El El Labial Número 4 De la línea Metálica De Deli Plus Es una especie De moradito Ya veremos Si es demasiado Obturo Si eso Pues con un pañuelín Bueno pues Muy bonito El maquillaje Ha quedado Precioso O sea Me gusta muchísimo Esta base De maquillaje La paleta De sombras Me ha pirrado Completamente Y hemos utilizado Uno Dos Tres Cuatro Cinco colores Y deseando estoy De hacer otro look Con la misma paleta Aunque antes Tenemos la de Millo Se llamaba También para hacer Esta combinación De esos Moraditos Es Muy bonita Y Ese glitter Es espectacular Y ya no digo Nada más Entonces Nada Que Comentarme Si os ha gustado Darle like A este Vídeo Si os ha gustado Ponerme comentarios De Si tenéis la paleta O de si os he creado Ansia viva Es que es muy bonita Es que es muy bonita Es que es muy bonita La otra No me llamó tanto La atención Pero esta La Dream Dos Me parece espectacular Y la base Y la base de maquillaje También Me parece muy bonita El corrector Esperad Que voy a mirar El corrector Ahora que ya ha pasado Un ratitín Vale A ver Esta Mucho mejor Que ayer Porque no hay Tanta acumulación De producto Pero En mis pliegues Pues que yo ya Tengo arruguitas Ahí Pues ya está Metido Que le voy a hacer Enamoradísima Del Color Fix Romance Que voy a mirar A ver si todavía Estaban de oferta Porque estaban A 14 euros En vez de a 20 Oye Pues que quieres Que te diga Bueno Y nada Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos De todo Maquillajes así De bonitos Y facilones Porque es que de verdad Que si te pones Y tienes un poquito De paciencia Esto te sale Esto te sale Pero hay que tener Constancia y paciencia Y nada Que nos vemos En el próximo Vale Chao Chao